Música Soy del Nero, Rancho Alegre, un ranchero de verdad Que trabajo, de la vida, mayordomo y caporal Mi creencia es este rancho donde vivo tan feliz Escondido entre montañas de color azul y azul Rancho Alegre, mi vidito, mi vidito Rancho Alegre, mi vidito, perfumado desde aquí ¿Dónde guardo, mi amorcito? Mi amorcito ¿Dónde guardo? Que tiene ojos de luz del capolín